Una característica que está prevista para este trimestre, el último trimestre del año, es donde iba a haber picos, sí, decrecientes, llegando hasta 2 metros aproximadamente, más o menos, y con un mínimo de 1 metro 40, digamos que eso es lo que se estima, estima el Instituto Nacional del Agua, y lo vamos llevando día a día con la Dirección Nacional de Vía Navegable, que nos emite, digamos, las distintas determinantes de los ríos para que los buques mercantes puedan navegar o ser despachados. ¿Cuál es la altura del Paraná hoy? Y precisamente cómo han organizado el tráfico marítimo, el tráfico en el río, en realidad, de los buques marítimos. Bueno, actualmente unos 60, pero bueno, estamos en este momento continuamente en coordinación con las distintas dependencias de la Prefectura, y a lo efecto de poder determinar cuáles son las medidas de seguridad adecuadas para que los buques puedan navegar con seguridad dentro de lo que sería el canal de navegación, tengan en cuenta que el canal de navegación, digamos, es una canaleta, para que sea entendible lo que uno trata de decir, y que los buques de mercantes no pueden apartarse de esa canaleta, entonces, por lo tanto, bueno, los demás buques deben navegar donde tienen profundidad, digamos, para que no estorben el paso de estos sub, de los primeros, ¿no? ¿Se ha afectado el tránsito de los buques? ¿Se ha menguado? ¿O solamente se ha tomado más cuidado para que no haya inconvenientes? No, no, se han tomado, digamos, los recaudos necesarios para que no haya inconvenientes, los buques se han seguido cargando dentro de las posibilidades que les brinda la altura de agua, y bueno, hasta el momento, bueno, vienen, siguen subiendo buques, y siguen cargando, y siguen, digamos, trabajando en el cordón industrial y toda la zona de Rosario. ¡Gracias!